Creer en uno mismo es contagioso. Formamos parte de algo más grande. Luchamos por los que han sufrido. Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Yo no debería estar aquí. David Dunn, estás convencido de que eres excepcionalmente fuerte, pero hay hombres tan fuertes como tú. Kevin Wendell Crumb, ¿crees que dos docenas de identidades cohabitan dentro de ti? Puede llamarme Norma. ¡Sí, que es su verón! El Aya Price, posees un intelecto extraordinario. Te consideras un superhombre. ¿Y si os dijera que estáis equivocados? Han estado mintiéndonos a todos. Has sido enviado como Ángel Vengador. ¿Hasta qué punto deseas vengarnos? Estos individuos han perdido la perspectiva. Habrá muchos heridos. No lo hagas. Podrás convencer al mundo de que existimos. Hijo, ¿estás listo? Ahora es cuando te dibujarían con ojos saltones y signos de interrogación sobre la cabeza.